San Juan de la Cruz Poema Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo, bien, me sabía, en parte, donde nadie parecía. O noche que guiaste, o noche amable, más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó, dormido, y yo le regalaba. Y el ventalle de cedros, aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con la mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedeme, y olvideme. El rostro recliné, sobre el amado, cesó todo, y dejeme, dejando mi cuidado, entre las azucenas, olvidado.